¡Hey! ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy Cero y sean bienvenidos a un gameplay más aquí en Blasphemus 2. Y empezamos desde el coro de las zarzas. Y luego lo voy empezando, quiero agradecerles por todo, todo, todo el apoyo que tuvo el video antes de este, donde hablamos del DLC de Blasphemus. Sí sé que lo intenté posicionar en un muy buen día, que fue cuando salió el tráiler, pero es que en serio, a día de hoy, que estoy grabando este gameplay, ¡10.000 visitas, gente! ¡10.000 visitas! No, no saben qué agradecido estoy con ustedes. En serio, muchísimas gracias. Y también les digo, me alegro muchísimo que les haya gustado. Les digo, yo creo que... no sé, es que se siente muy bonito, no sé cómo explicarlo la verdad. No, desde que los vi, no había día que no entrara, nada más para ver los comentarios y de a por qué ir contestándolos. Y intentar aportar lo más que pudiera. Es que... no... en serio, muchísimas gracias. No quepo de felicidad. Y pues, bueno, también... la verdad, no tenía tan en mente hablar de... de Blasphemus del DLC ahorita, pero pues... ¿por qué no vamos a hacerlo, eh? ¡Miren nada más! También aquí nos encontramos aquí. Caminante que os desviáis de vuestro camino, haciendo que vuestros pasos imiten mudos a los nuestros. ¡Uy, que los andamos siguiendo! Procesión de sombras... Figura de la sinuosa bruma, pagadnos con la falsa moneda. La de bordes delitados y rasgos olvidados. La que no vale y que nadie quiso. Dios mío. Así os guiaremos a través de la densa negrura hasta lugares remotos. Si no me equivoco, ya la conseguimos. Al menos una de ellas. ¿Deseas entregar el tributo olvidado? Sí. Ahora yaced en la fría piedra y dejad que la cortina negra os encuelva de tinieblas. Válgame. Dios mío. No, ustedes nunca hagan esto, ¿eh? O sea, si alguien les dice a un diálogo similar y que se suban a una camioneta blanca así. Nada. No, no, no. Profundo lamento. Ay, gracias por el raite. Pero les digo, peligroso. Aquí no hay nada. ¿Qué pasó, Pabst? Gracias. Figura de la sinuosa. Ah, no. Ahorita ya no. No traigo cambio a la vuelta, joven. Ya, ya le di todo lo que traía. ¿Pero dónde estamos? ¡Ah, su madre! Miren. Estuvo pesado el raitecito, ¿no? Estamos aquí. Pero... Está bueno. ¡Uy! Uno de rosario. Que ni lo he mejorado. Dios mío. Ahorita si peleamos allá nos van a poner nuestra mouser. No me acuerdo. Según yo estaba por aquí. O aquí o acá. Bueno, vamos explorando, ¿no? Que aunque no nos acordemos bien, pues para eso aquí estamos. Allá, pues no tengo forma de llegar todavía. Así que, tampoco... ¡Uy! Hay que apurarnos. Pero, ay, es que esta semana... No, gente. Les juro que he estado muy movida. Movida y entretenida. Porque... Pues muchas cosillas de entrada. ¡Ay! Miren nada más. ¿Qué pasó, Paps? Pero no es que este... ¡Fuck! ¡In! ¡Este se que me haga! ¡Eso! Miren de aquí. ¡Ay! Ya creo que todavía no puedo ir. Voy a agarrar esto. Así, así. ¡Ah, sí pude! ¡Ah! ¡Uy! Vientos, vientos, vientos. Nada más que guardo y va a estar atrás el perro aquí, ¿verdad? Yo pensé que todavía no lo podía hacer. ¡Ah! Es que... No, lo confundí. Eso sí lo puedo hacer. Pero es que... ¡Ay! ¡Toma, perro! Pero es que... Yo estoy explorando ya el mapa poquito. De lugares que se nos hayan... Que se nos hayan... O bueno, se me hayan pasado por explorar. Y pues básicamente... Sí hay todavía unas partes que no... Que no podía atravesar. Porque es eso mismo, pero con cadenas y... También... Ya me acordé por qué... Ya me acordé por qué... ¡Y ya, weu! Ah, pues vámonos por aquí, ¿no? Y les digo, ya me acordé por qué no... No podía todavía. Pero vamos a poder. Que es lo importante. Lo importante es que vamos a poder. Pero bueno, la verdad... Ah, pues... Les digo, o sea, ya me he hecho una run... Pero no sé más o menos... Cómo... Cómo administrar... Ahorita los gameplays. O sea, sí me gustaría explorar un poquito. ¡Chin! ¡Hija de su madre! Pero... Pero yo estaba pensando... Pelear con el jefe de... De allá, la que... De la zona que está saliendo del coro de las arces. Pero... Bueno, se supone que en esa parte... Es donde nos vamos a encontrar con el... También el pilar o el monumento, pues... Donde encontramos a Ruebo el Alba. Por puro gusto lo estoy matando porque... Puedo pasarme toda sin asco. Para evitar problemillas. Pero no. Y me gusta complicármela. Allá no llego. No voy a llegar. Pero es que aquí es necesario. Este es el camino que estaba buscando. Cuando justamente, pues, le estaba diciendo... Que... Del... Nudo de Rosario. Que, pues, no lo había mejorado. Y, pues, sí me interesaba para, pues... Los siguientes jefes. Justo aquí. O sea, es todo... ¡Ay! No, no. Todo derecho. Aquí los vamos a poder mejorar. Así que, pues... Ya que estamos, ¿no? Y miren una manita. Así que... Está excelentísimo. Pero... Ah, les decía que esta semana... Estuvo movida. Como no se hacen una idea. A ver, bueno. Creo que el de arriba es donde está el nudo de Rosario. Pero acá abajo... Es una cuesta. Sí, así es. Así es. Así es. Señora. El arrotillamiento. Que entre quien busca el recogimiento. El recog... Ay, no. No, no hay que entrar. No hay que entrar. Con señoras, no. Válgame. Señora. Esta cuesta está muy buena, ¿eh? No encontró ni una. El relatorio no está preparada. No, todavía no. No, todavía no. No, todavía no. Es eso. Es una cuesta esta misma. Encontramos a sus hijas. Y para que se puedan reunir aquí con ella. Ay, siempre aquí... Las vemos siempre. Son tres o cinco. No hay punto en medio. Aquí hay varias cuesta que son... Reúne los cinco. Reúne los tres. Muchas... Muchos treses y cincos. Niña de paso aquí. En las cuentas de Rosario. Hola. Cuando anochece encima de las tejas, amanecen mis faroles. Es su luz la que nos guarda en este sombrío rincón lleno de viejos rosarios. Mi nombre es Sagrario. Anudar rosarios es mi penitencia. Y no puedo servir a una causa más virtuosa que la vuestra. Penitencia. Y teníamos dos, ¿eh? Si me entregáis los nudos, aumentaré los misterios de vuestro rosario. Para que os llenen de consuelo. ¿Poseéis nudos de rosario, penitencia? Ahora, dejad que mis manos anuden un nuevo misterio en vuestro rosario. A ver. Ah, ya estuvo. Eso. No. Vuestro rosario ahora tesora un misterio más. Lo tengo, lo tengo. Seis nudos de rosario ahora. Dejad que mis manos... Rífate, rífate, rífate. Uh, ahí está. Con todo el poder. Vuestro rosario ahora tesora. Ya no tengo más, ¿sí? No, ya están todos. A ver, vamos a ver esto. Vamos a ver esto. Ah, y aquí están. A ver, resistencia la tengo. Daño místico. Aumenta las lágrimas. Pues, ahorita. Y me equivoqué. Bueno, a ver si... Eh, metemos este. Y, pues, este. Reduce el daño a las trampas y caídas. Está bien. Está bien. Creo que, pues, no nos hemos topado con ninguno daño místico. Y creo que para acá está fervoroso. ¿Sí? Así es. Hola. Y para vuestra sed, soy el agua. Para vuestro frío, candela. Siempre me ha dado no sé qué como habla. Oh, dejad paso al que aún no me conoce. Al que aún no me ha besado. Peligrés. Peligrés. Que vengas en busca de mi dulce bendición. Arrodillaos. Y posad vuestros labios sobre mi santa blancura. Importante. Para pasar por la puerta, no nos vamos a arrodillar. Ya veo. Vos estáis aquí para otro propósito. Sí es. Oh. Pero yo no os juzgaré. ¿Cómo podría? Mi deseo es solo el de otorgaros mi gracia. El de aliviar vuestra carga. Adelante. Mi bendición os espera. Más le vale. Mostraros ante mí, penitente. No. ¿No deseáis venerar a la divinidad? Oh. Es todo un acto de humildad. De sacrificio. Bienaventurados los humildes. Pues recibirán en sus brazos las más altas bendiciones. El de aliviar es la primera vez que en la linchó. Mociona vuestro acto de modesto. Si me veneráis, recibiréis adelante. No. Asistís, peligreses míos, a como uno de vosotros rechaza mi bendición. Al parecer, mi santidad no es lo suficientemente pura y santa. Más perdonémosle, perdonemos su ignorante falta de fe. Recemos todos por él y dejémosle arrepentirse de su grave pecado. Y así, cuando vuestro cuerpo esté imbuido de la pesadumbre, se postrarán ante mí. Oh. Está bien. Aceptaré que no deseáis venerarme. Exacto. No obstante, como riguroso ser divino, os serviré de todas formas. Vámonos. ¿Sea entregar besos fervorosos? Sí. Eso. Con mi asistencia ya crece vuestro fervor, tal y como os prometí. Traedme más besos y continuaremos con el sacramento. Excelente, excelente. Entregarme vuestro... Que esto es importante para después pasar por aquí. Pero eso, más adelante. Y pues yo creo que ya es todo por esta parte. La verdad sí me gustaría terminar de explorar, pero con las mujeres de Rosario y todo, yo creo que podemos aguantar bastante bien. Ya para irnos a lo que sería empezar acá con... Donde está lo de robo el alba. Aquí. Chin, madres. Ah, pero llegamos en fa. Todos hemos sabido que explorar. Pero les digo, con eso, yo siento que ya estamos en plena forma. ¡En plena forma! ¡Ay, las hermanas! ¡Hola! Ahorita no me da nada, o sí. Tributo. Para honrar. Para honrar. Eh, sí. ¡Ay, excelente! Ahora podréis viajar a las ciudades de cualquier Preview. ¡Perfecto! ¡Perfecto! A ver si entro otra vez, porque creo que ya llevan dos hermanas las que tengo. ¡En contra! Ay, no. Vámonos. Vámonos, vámonos. Ese no es el que me interesa. Creo que es el último. La última de las mejoras. Que nos va a permitir viajar entre Preview. Ese es el chido. Ese es el que buscamos, ¿no? El que ahorita nos interesa. Pero pues para eso hay que dar una exploradita bien, bien, bien densa en el mapa. Que pues también, les digo ya, lo normal hubiera sido que en el gameplay pasado, bueno, en el intermedio... Debe levantarse. El gameplay pasado hubiera agarrado yo explorado, pero es que no tuve chance. ¿Por qué no tuve chance? Esta semanita estuvo muy movida. O sea, de por sí... Ah, caray. Se bu... Oh. Se bugeó. Porque bugeados son los caminos del milagro. Pero no es que esta semana de plano estuvo bien movida. Porque... No sé si recordará. Porque creo que no lo llegué a comentar en gameplays. Más 100 directos. Cuando hacíamos directos. Que igual ya van a regresar más adelante. Ay, que me gustaría empezar otra vez con los directos. Justo con el DLC de Blast Slam. O sea, es que... Aquí me gustaría harto. Y la verdad lo tengo en mente. O si no que antes... ¿Ya vieron el Horizon? El Adventure también como que me late un poquito. Uy. Pero... Me equivoqué de camino. Para arriba. Uy. Pero... ¿Qué están diciendo? Ah. Pero... Pero nada más. Y... Ah, la semana. Movidilla. Muy movida. Muy, muy movida. Porque les comentaba que cuando hacía directo llegué a comentar. Que pues ya había empezado a hacer... O estaba por empezar a hacer mis prácticas profesionales. Y pues... Nada. El trabajo me... Me devoró completamente. Pero así como me ven... Así de... Ahorita grabando videos y todo. Este muchachón... Ah, por aquí fue casado. Pero... Eh, por aquí ya había pasado, ¿no? Sí. Sí, olvídalo. Olvídalo. Sí, ya me acordé. Entre que sí exploré y entre que no exploré por aquí. Pero fue nada más para... Para llegar acá al... A la zona esta. Y aquí creo que no hay lugar esto. Al... Al coro de sarsas. Pero no. Estuvo muy, muy, muy... Muy movida. Y pues les digo, ya... Ya empecé como practicante. Porque ya estoy a nada, nada de titularme ya. Noviembre es mi ceremonia de titulación. Para salir como egrosado en robótica. Vale, perro. Sí, pues se me juntaron cosillas. Y sí, llegaba... Llega cansado. Y pues nada más. Es que a mí me gusta dejar programados. Uy, una nueva marca de martirio. Perfecto. Me gusta, entre comillas, dejar programados los videos. Cada que puedo. Para, pues, llevármelo más tranquilo. Más relajado. Porque sí... Ay, excelente. A ver. Es un... Madre. Y no reconocí. No. Sí, no llegué. Yo creo que ya todavía no voy a poder ir. Pero... No hay problema. No hay problema. De todos modos, creo que por aquí sigo llegando allá arriba, ¿no? Creo. Creo. Bueno, vamos a caminar primero. A ver qué pasa. Y miren, ya no salió el bug este para no... A no tener audio. Que me sorprende mucho... Porque se no va hablando del DLC. Me sorprende mucho que con tanto... Toma la perro. Con... Pues la salida del DLC, el libro de arte y toda la onda. Pues no... No le... No le den atención a esos detallitos que salen a veces con... Con el juego. Ya ven... Bueno, al menos... Creo que está en todos lados. O no sé si nada es en Switch. Y... Pero... Eso de que... Miren, a esas cadenas les digo. Esas todavía no podemos pasarlas. ¡Eso! Pero... Ahí está un bug muy molesto. Que seguramente ya todos lo conocerán. El bug de... Y aquel... Y aquel... A ver pues... El bug de... Donde están las... Ay, se me fue el nombre de este jefe. Las hermanas estas. Bueno, ¿para qué me regreso? ¿Saben? Nada más vamos a seguir. Que creo que es todo derecho de todos modos. ¡Bum! Ah, las tres angustias. Creo que sí se llamaban. Se me fue el nombre. Neta. ¡Ah! ¡Ayúdenme! Creo que sí. Es que lo confundo mucho. ¡Ay! A poco sí. A poco sí. Toma. Ya. Ocho bebés. ¡No! Pero, pues eso. Ah, el bug de... Es un... Un boss. Bueno, no un boss. En estas zonas donde se... Tienes que eliminar a los oponentes para que te dejen pasar. Miren, ya llegué. Ya llegué. Ay, ya llegué. Miren nada más. ¡Qué bonito! Y mucha luz. ¡Ah! Bueno, el problema es que, pues nada. El juego te dice que puedes hacer parries, ¿no? Pero si le haces parries a esas cosas, se quedan ahí intangibles. Justamente en esa zona donde, pues, no puedes hacer nada. Y no saben lo enfadoso que es. Bueno, me imagino que sí les digo a ustedes uno que también ya se lo echaron. Pero, ¡fum! ¿Cómo? ¡Ay! Eso no hacían antes, ¿o sí? ¡Ay! Pero a lo mejor aquí sí me vendría bien poquito más. No. No, estamos bien aquí. Estamos bien, estamos bien. Yo les digo, no, no. Sí está bien enfadoso. Tener que repetir desde el predio para llegar a esa zona, ¿no? Horrible, horrible, horrible. Miren. Y ya de aquí, bueno, vamos a hacerlo de una vez, ¿no? Ya desbloquear este camino y ir más tranquilos. Pero bueno. Y aquí también, pues, el bug del sonido, ¿qué pues? Que pues así no... Uno no puede. Uno a gusto no está. Pero pues, nada más. Y les decía, estuvo pesadilla, la verdad. Sí, sí había días. Donde yo llegaba y decía, vamos a grabar, vamos a grabar. Pero no me dejaba. Y pues es que hice un proyecto de un tablero de control. Y pues ya se hizo, se aprobó, fue 10 de 10. Y todo salió de maravilla, la verdad. Pero pues ya, ahora lo estamos mejorando en la empresa. Y pues ya estoy haciendo más que tablero. Y ahora sí es como una placa siguiendo circuitos. Para simplificarlo. Y también que el mantenimiento sea más fácil. Pero, pues nada, sí estamos de que no revise el circuito, no, soldado. No, estuvo, no sé. Ha estado divertido, ¿verdad? Creo que sí es lo mejorcito que hay como practicante. Pero, pero pues eso. Y pues no, les juro que sí. Sí, sí ha cansado. Y pues todavía, como me gusta. No sé, es que, ah, no saben cómo me encanta ser videos. Sí, pues realmente sé que no todos van a pegar. Como el que pegó que, ay. Muchas gracias. No, ni muchas gracias. Pero no sé, me gusta, me entretiene. A veces en los ratos libres hasta escribo dos guiones. Y unos. Porque ya ven que hay otros que sí, ni cómo hacer. Es mucho más complicado escribir ciertos guiones y pues no, no hay tanto tiempo. Eso, miren. Ay, pero no voy a llegar al bebé. Esto lo vamos a tener que dejar así. Pero pues, bueno, de todos modos lo vamos a tener que agarrar. Pero pues, lo dejamos pendiente. Que es más, si quieren. Para acordarnos. ¿Cómo puedo poner un... Una leyenda con X? Con X. Ah, ¿por qué no me deja poner? Bueno, vamos a ponerlo aquí. Luego venimos. Pare de perro. Pero, ay. Pero pues, ahí, ahí la llevo. Les digo. Miren. Ay, aquí es donde hubiéramos encontrado a Ruego al Alba. Pero, ¿qué tiene? Nos da el castigador. El castigador, ¿verdad? O el castigador. Ya ni leí. Para hacerme el culto. Pero bueno. Segura. Lo único que ha de hacer es, pues, subir el... O la velocidad de ataque o el daño que hago con Ruego al Alba. Pero pues, los retablos que tengo. Tampoco los he... Peso del pecado. Miren, ya me vi el tutorial. Pero pues, ya lo sabía, pa. ¡Wa-cha! Y por acá, todavía no puedo hacer nada. Pero les digo, no sé. Está muy divertido, la verdad. Lo de las prácticas y eso. Porque el proyecto me gusta. Y como también me gustaba invertir en el tiempo y rotos libres que tenga para el canal. No, es una maravilla. Porque... Ahí está el problema. Porque pues, ya saben que... Que yo sí tengo ya tiempo con este canal. Tiempo, tiempo. Que tal vez sí pude haber crecido más en estos años. Pero es que pues, como cruzó la universidad. Estar chambeando. Y todavía... Relaciones personales. Y todavía el canal como que sí era... Un poco muy agobiente. Y quieran o no ahora con las prácticas y el trabajo. Y nada, es que sea mi única preocupación. Y ya... Bueno, obviamente mis relaciones personales. Que las intento cuidar lo más que pueda. Y ya el canal como me pasa tiempo. No, es la trifecta perfecta. No saben lo gusto que me siento. Ok, ok. Chequense, chequense, chequense lo que vamos a hacer aquí. Sí, en este camino era para un cofre nomás. Pero está bien. No, es que... A ver. No lo planteamos bien. Ahí estamos. Vamos de nuevo. Sí. Excelente. No, me ganó la plataforma esta. Una última vez, una última vez. Es que yo me la tomé con mucha calma yo. ¡Pum! A ver. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? La vara de veneno... Que nada más me va a hacer... Ah, no. Invoca... A ver, vamos a probarla. Ah, esta no era. Esta tampoco era. ¡Ay! ¡Ay! Ocupa tanto. Bueno, ya. Pero este camino ya nos lo echamos. Así que sí ocupamos el puzzle de acá. No creo ya llegar con el jefe y derrotarlo ahorita. Así que... Quedámonos calmados, ¿no? De todos modos, ya es el último para continuar al siguiente paso de la aventura aquí que traemos. Ahí estamos, ahí estamos. Bueno, ya. Es automático. Aquí, y aquí. Lámpago vitrificado. ¿Esto qué me da? Aumenta resistencia al rayo. Ah, no. No, pues como que no me late. Pero es bueno tenerlo. Es bueno tenerlo porque pues ya saben que por aquí... Esta es la manera en la que nos vamos a estar enterando de todo el lore. El juego. Ay, perro. Ay, perro. Y yo creo que tiene la otra. Orale, perro. La verdad el diseño de ese enemigo me gusta mucho, ¿eh? El que tiene la candela de relámpago. Uf, el diseño de los gods. Pero vámonos. Pero vámonos. Ay. Pues vamos haciendo esto de una vez, ¿no? Para desbloquear aquí bien la cuesta. Bueno, no la cuesta. Sino... Pues el escenario bien teniéndolo lo más limpio y completo. Que no, es que sí me pasé de lanza. La verdad es la primera run que me aventé. O sea, sí la disfruté. Pero... Así que también... Fui como no tiene ni idea. Nada más así pa, pa, pa. ¡Ay, miren! ¿Quién está aquí? ¡Hola! Esta corona de bellas edificaciones fue construida para poder estudiar el brillo sobrecogedor que hacía intuir la forma de una basílica que una vez unos fervorosos devotos atestiguaron haber presenciado. Nunca nadie había podido ver aquello de nuevo. Hasta ahora. El milagro nos bendice a todos al revelarnos lo que ha estado oculto, invisible y prohibido. Vámonos. Echad un vistazo a nuestro escaparate. Echad un vistazo a nuestro escaparate. ¿Qué dice una raíz eléctrica? No. Aumenta la probabilidad del golpe de daño crítico al usar plegarias. Aumenta la resistencia al daño de fuego en él. No, es que no, no, no me llaman, no. No, vámonos ya. Nada de vuestro interés. No, perdón, perdón, número. Ya, luego cuando tengas unas cosillas más chidas, así de Roberto me dices. ¡Vocha! ¡No! Miren, para que no se sienta mal también. Le echando. ¡Pam! Pero pues nada. ¡Ay! Ese era el fin de la historia. Pero nada más por eso había sentido movidilla la semana. Les digo, estuve... ...en chinga loca ahí dándole a todo. ¡Fa, fa, fa! ¡Uy! ¡Vámonos! ¡Me francesco, Virguli! ¡Uy! ¿Qué me faltó hacer un combo de poder así más pesado? ¡Ah! ¡Me aguanten! ¿Qué hay por acá? ¡Ah! ¡Y otra manita! No, esto está excelente. ¡Excelente! Y miren, ahí vamos camino al malo maloso. Pues les digo, no. En este capítulo... ...lo dudo mucho. ¡Madre! ¡Soca está más lejos! ¡Ah! ¡Hijo de su madre! Ya no llegué, ¿verdad? ¡Ay, apenita! Una marca de martirio. ¡Ah, está bien! Ahora para regresar, pa... ¡Ah! ¡Sí, tú! ¿Por qué? ¿Por qué ha bloqueado en el aire? Nada, 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 nada. Aunque si las esquivara estaría más chido, ¿eh? No sé. Porque ahorita las tanqueé con la... ¡Ay, no! Le he querido ahí. Pero está diciendo que las tanqueé con la cara. O sea, pa... Para defender. Pero no. Igual creo que viene... Que viene excelente. No va a alcanzar a llegar allá, ¿eh? Porque... También es verdad que me gustaría llegar un poquitillo más... Mejor equipado. Uy, el otro baja, ¿no? No. Ah, sí, pues sí. ¿Qué estás haciendo? ¡No! Perdón. No reaccioné. Como que mi... Mi cerebro dejó de furular hace un momento. Y... Me cuatro a pie. No supe qué hacía. Pero ahí estamos, miren. ¡Pientos! No, es que esto está excelente. Ya eso de todos modos va a estar subiendo y bajando. Ya ahí no pasa nada. ¿Qué? Para este lado, ¿qué hay? ¡Ay! ¡Ah! Bueno, o sea... Está bien. ¿Para qué le hago al cuento? Ya saben qué es eso de ahí. Perrillo. ¡Oh! Chéquense. ¡Pientos! ¡Pientos! media horita yo creo vamos a seguir un poquito hasta ser los 40 y ya en el siguiente gameplay ahora sí peleamos contra el malo maloso de esta zona porque no es que crea que nada pone en mi mouse pero yo los piada da muy por muy calmada me puso me puso fino vientos que les digo que les digo igual y si un intento yo creo que un intento al menos un intento por esa ese camino lo vamos a hacer creo que lo podemos hacer todavía no o rospía no sé yo ya me lo pasé pero esta ronza me está haciendo obviamente más divertido pero ay otra vez esto me ocurre órale perro ahorita que me desvivan yo voy a estar contento yo estoy jugando bien harto por ahí tu madre les digo es que yo lo pido a gritos eso nada incompleta y esa pues eso aguante y eso es para la cual es de esta señora que nos pide que el de este verso para desarrollar a su niño la que está bajito de la ciudad es amera según yo que no debería tardar no debería tardarme en encontrar un predio pero como que ya se tarda no a ver a ver hijo hijo de mío ay mero guau eso miren aquí nada pero de nuevo les digo a ver el elevador para estar más tranquilos ah yo pensé que venía eso no a ver pues dije no pues a que hora llega mi uber es que estoy como no apuradillo pero luego luego se nota lo que ahorita si quiero llegar con el jefe de la zona que sea para un intento y a ver qué pasa y ya se nota les digo comienzo a hacer esos errorcillos de que no veo bien las plataformas o así de hecho a lo mejor igual por eso sentí que me morí más veces contra los pies porque como que tenía esa presióncilla de no ahorita en este capítulo me la echo en este capítulo me la echo y pues no no tiene que batallarla a veces porque no se que pone la miniatura ya aquí de una vez les voy haciendo spoiler yo la verdad cuando grabo ay aquí no lo voy a poder agarrar todavía todavía no pero miren vamos a activar este para ya no preocuparme después y creo que eso de allá abajo si lo puedo agarrar una nana excelente miren ya conectamos todo esto todo esto ya lo conectamos que buena onda si es Metroidvania pero les decía algo que me gusta hacer luego luego termine el lujo si es que me equivoqué el lujo en la presentación porque por lo general en el medio pues no doble mucho nada más en el otro que me morí varias veces contra los pies pero pues no había tampoco así como que contenido bueno en las peleas ay miren y aquí está el malo y es que creo que aquí está el señor y la niña ni calé el... bueno ya ahorita vemos pero pues ya vamos a ver qué onda me van a poner en Mouser pero pues ya para que ven jajaja pero bueno un intento mínimo si un intento a ver su madre no saben cómo me cuestan estos wey aló vivo vivo de nuevo dentro de esta ingrata y fría envoltura metálica ajá vivo en esta cárcel con la forma de lo que hace mucho fue mi cuerpo pues esta va a topear con fuego vivo y siento que estoy dirigido por fuerzas que socavan mi albedrío vivo aunque al cerrar los ojos en la noche íntima tras mis párpados sigo muerto dios mío así no veo una canción la de vivo por esto y esto y esto oh miren 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 fea con fuego let's miss ay ay el incorruptible que dice? ah el corrupto incorrupto el involuto órale wey ay ahí creo que no le puedo pegar así ah si le puedo pegar uy nada porque tenían este normal no me pegué miren es que la niña está ay ay todavía voy a entrar a gemi nada un poco así perrilla ah descuincla uy un poco así muy verga un poco así muy verga un poco así muy verga miren ahí viene con tu papá nada así pueden entre los dos ah me soque uy aquí van los no mi respuesta es para los que si se hacen en el noji que pues osea no es por echarme flor en otro que también está así como que muy inverosímil hacer esto pero es muy simpante y es que miren también se buggea no se ay no se cuanta vida le queda cada uno bien y ahí está y ahí está pero es que a mi me da miedo bloquearlo ¿quién es el que tiene menos vida? ¡Eso! ¡Uy! ¡Ay, güey! ¿Qué hace esto? ¿Qué hace esto? ¡Ah, huevo que sí! Vaya forma de desperdiciar. El fervor que tenía. Porque con mi suerte... ¡Órale, güey! ¡Ah! O sea... Tranquilos, o sea... Yo me siento bien. ¿Ustedes cómo se sienten? O sea, a lo mejor sí me mié poquito, pero... ¿Cuánta vida tenía? ¡No, hombre! Estábamos sobradísimos. ¿Por qué me costó tanto la primera vez? Yo... ¡Ay! Creo que... Porque no conocía. Yo creo que a lo mejor... Como me confié mucho del primero... O es que ya somos... Ya somos... ¡Hombre! Eso es todo. Desde su casita, desde donde quieran que vean, chóquenla. Chóquenla. Eso es todo. Eso es todo. Lesmes. ¡Ay, tú no eres Lesmes! Te va a dar un aire, señor. Sed testigos de este velatorio antes de mi travesía final. Mi cuerpo me ha sido devuelto al fin. ¡Ay, ya, ya, ya! Soy ahora dueño de estas carnes. De este temblor. De esta agonía. ¡Ay, hermanito! Perdón. ¡Qué dulce el dolor! Cuando es el nuestro. No, pero bueno. Venitente. Ve aquí en lo suyo, ¿no? Venitente. Que venís a atestiguar el milagro. ¡Helo aquí, pues! ¡Helo aquí! Pero el milagro, que concede y arrebata su gracia con inescrutable albedrío, vio empañada su voluntad por el influjo de tan larga ausencia. Errando en su recién creada obra, conferiría a aquel hijo, tan propio como ajeno, la terrible condición de la deformidad. Y le fue bien. Como una enfermedad contagiosa. Se extendió por nuestra tierra, haciendo crecer sus semillas malditas. Cual heridas en una espalda flagelada. El maldito día de clima y azul celeste, haciendo cerrar mis ojos. Abra el milagro sus negras puertas. Que yo marcharé donde espera este terrible sueño. Que nunca despierta. Álgame. Descansa, hermanito. Descansa. Ya te tocaba. Este es un sueñito. Finalmente. El arrodillamiento de las estatuas. El padre, la madre y el hijo. Las tres cosas que teníamos que hacer. Ahora hay que ver cuáles son las siguientes cinco cosas que tenemos que hacer. Ay, como me encanta este juego. ¡Ey, anunciada! ¿No viste? ¿Me viste? Yo creo que sí me vio. Yo creo que sí me vio. Sí, sí. Ya estaba aquí. Ya sabía. Ella ya sabía que íbamos a ganar ahorita. El testimonio completo os ha sido revelado. Y la figura contrahecha del testigo ha bajado finalmente. Las tres grandiosas figuras de piedra de la familia se han humillado ante todos nosotros. ¿Y vimos? Sí, yo. Sí, vimos. Elevad vuestra mirada. Pues la deslumbrante belleza de la zona superior de la ciudad del santo nombre os da la bienvenida. Ahora marchad. Que la duda no deje en vos su desapacible impronta. Oh. ¿Me están corriendo ya? ¿Sí vieron? ¿Me están corriendo? ¿Hola? Ah, por aquí baja y para que siga explorando. Ah, aquí lo voy a terminar. Aquí. Aquí está chido para acabar. ¡Miren! ¡Se buggeó! ¡Ah! Pues les digo, yo creo... Bueno, ya. Pues quién lo diría, siempre si nos lo echamos. Pero pues está bien. Está bien, está bien. Y con mucha calma, ¿eh? Pero muchísimas gracias por haberse quedado hasta aquí. Por haberme acompañado en este tramito más de mapa que bloqueamos y de aventura que cruzamos. En serio, muchísimas gracias por estar aquí. Ya saben, si es que les ha gustado, pues un like si yo se agradece. De nuevo decirles también yo que muchas gracias por el apoyo que ha estado recibiendo el canal. Y pues esperen muchos videos más. Espero que les guste el contenido. Mis redes sociales, por si es que gusten seguirme, ya saben, están aquí apareciendo ahora mismo en pantalla como en la descripción. Con su enlace directo. Y por último, pero no menos importante, si no quieres perderte nada de esta aventura y de estos videos que están saliendo, Recuerda suscribirte y activar la campanita, que es gratis. Y sin nada que decir, nos vemos la próxima. Y adiós. Ay, todavía abajo más. Válgame. Válgame, válgame. Válgame. ¡Gracias!